Recordando el 13 de octubre de 1960, cuando el gobierno revolucionario adoptó la nacionalización de la banca, una de las más trascendentes medidas de la independencia económica de nuestro país, esos fueron los cimientos para que se estableciera esa fecha como Día del Trabajador Bancario. A 64 años de aquel avance en el sistema económico cubano, es una oportunidad para reconocer el papel crucial que estos trabajadores desempeñan en el sostenimiento del sistema financiero. Su dedicación y esfuerzo son esenciales para enfrentar los retos actuales y contribuir al bienestar económico del país. El Banco de la Familia Cubana se ha dedicado por este tiempo tan largo y extenso como el primer banco fundado de la revolución a atender a ese sector de la población tan vulnerable, tan, podemos decir, de tan larga edad, porque nosotros nos dedicamos también a esos jubilados y pensionados por el tiempo que llevan. A pesar de las difíciles situaciones económicas, financieras y sociales que presenta Cuba, los empleados del sector continúan comprometidos con su trabajo, buscando servicios y mejorar la atención a la clientela, tanto a las empresas estatales como a las personas naturales. En este contexto, este día es más que una celebración. Es la necesidad de seguir apoyando su trabajo y reconocer su importancia en el desarrollo social y financiero de la isla. Leticia Crea, el canal cubano de noticias.